Veo como el horizonte se aleja aún más de mi A pesar de que el día sea brillante no distingo el mañana Y me encuentro entre tantas personas sin poder respirar Y me pregunto cómo yo terminé en ese lugar Con este dolor voy a confirmar que siempre al frente yo tengo que mirar Aunque sea imposible hacer algo para avanzar Y si se ve de compromiso de la adversidad a un rato de luz lograré aferrarme Para un día poder escapar Yo quiero respirar aquí cuando vuelvo a estar Me siento hundido en esta oscuridad como un muso sin esperanza Quiero saber si yo aún con vida estoy Voy a lograr escapar de la oscuridad Es mi mar Parar y respirar